La viva las más señas, el millán a la justicia, ¿en quién es justicia? ¿Quién es justicia? ¿Quién es justicia? Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos que la justicia quisieran. Al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. En manos de rey bastardo o de regente falá. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. Siempre añorando una junta o esperando un capitán. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. 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 ¡Viva Castilla Comunera! ¡Viva Junta!